La bandera de Colombia es un símbolo patrio, entonces todos estamos, todos los colombianos estamos alrededor de esa bandera, para todos significa algo. Es lo mismo, y yo hago la comparación con la religión, porque es que nos enseñan que usted puede creer, no creer, adoptar por la religión que quiera, pero tiene que respetarla del otro, ¿cierto? Y entonces usted no puede coger un Cristo en el Congreso y voltearlo patas arriba, porque es que no puede, no puede. ¿Se puede hacer eso con la bandera? Yo creo que no, Vicky, yo creo que es irrespetuoso y es ofensivo para muchos colombianos, como los discursos de estigmatización contra la fuerza pública, donde Gustavo Bolívar no los baja de tombos, de perros, una cantidad de cosas que a mi juicio son absolutamente inaceptables en un senador de la República, como es inaceptable ofender a quienes nos ofende el maltrato de los símbolos patrios, porque yo creo que, claro, está en su libertad de hacerlo, seguramente eso no tendrá ninguna sanción, pero a muchos sí nos ofende que maltraten los símbolos patrios, que maltraten la institucionalidad colombiana, que maltraten a nuestros policías, que maltraten a nuestro ejército. Como digo, nadie aquí está a favor de la violación de los derechos humanos, por Dios, por supuesto que si hay denuncias que hacer, que se hagan, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que si se han cometido delitos se responda por ellos, pero esa forma como de, yo diría, como de querer como tumbar todo, como ensuciar todo, como arrasar. También apareció una bandera también al revés y rota, ¿no? No, pues la que puso Gustavo Petro, la bandera como sucia, rota, al revés, me parece a mí que es un irrespeto con los colombianos, es como denigrar de la nacionalidad, pero yo entiendo que eso tiene mucho que ver con la propuesta política que ellos representan, que es una propuesta donde todo lo que hay es malo, donde nada sirve, porque ese es el propósito de la revolución, Vicky, es que todo lo que existe es malo, hay que destruirlo todo, porque entonces va a surgir el mundo ideal que siempre le promete el comunismo a quienes lo siguen. Usted tumbe todo para que después surja la primavera y resulta que la primavera surge como en Cuba, con pobreza, con prostitución, con abandono, con violación de todos los derechos, o en Venezuela, o en la cortina de hierro. Entonces, ahí está esa consigna de odio, de desprecio por lo que se ha construido, por lo que hay, por lo que significa, el desprecio por todo, por toda la identidad que se pueda sentir orgullosa de lo que hemos hecho. Claro que Colombia tiene mis problemas, Vicky, ¿qué le parece a usted la corrupción política? ¿Qué le parece a usted esta pobreza extrema de 7 millones y medio de colombianos y del 42 y medio de colombianos en este momento? La destrucción de más de 500 mil micronegocios. Claro que hay millones de problemas por los cuales sentarnos a llorar, pero también hay una historia de las cosas que hemos hecho bien, de los momentos en que hemos podido avanzar, en que hemos podido construir, que es precisamente todo lo bueno que recoge los símbolos patrios, que recorre el orgullo de ser colombiano. Y me parece que esa bandera al revés, esa bandera rota, sucia, que es como denigrar de todo lo que somos. Es como, a mí me parece insultar lo que como colombianos hemos logrado hasta ahora. Gracias.